Entre las escuelas, el circo y el teatro, son más o menos 380 personas las que trabajan conmigo. Nada, es preocupante, si bien las escuelas están dictando clases online, porque hay muchos chicos que estaban cursando la carrera y todo eso para que no pierdan. Lo están haciendo todos los profesores, pero no sé hasta cuándo se puede sostener esto. La verdad que no sé hasta cuándo se va a poder sostener, el circo está totalmente parado. Si bien nosotros estamos pagando los sueldos y hasta donde podamos lo vamos a hacer, pero yo creo que va a llegar un momento que no se va a poder hacer. Pensa que el teatro de acá de Buenos Aires se cobra un alquiler que es carísimo, pero bueno, nada, también confío que como estamos todos en la misma, yo creo que todos vamos a tener que ayudarnos entre todos para poder salir de esta. No queda otra. Es un industrio, el teatro, el cine, digamos. Con el teatro, digo, ¿pudiste hablar, Flavio? A ver si van a tener un gesto de, esto que decís vos, ¿no? De contemplar la situación. Mirá, todavía no. Yo creo que hay cosas mucho más importantes en este momento. Creo que hay gente que necesita mucho más que yo y que nosotros. Pero yo creo que en algún momento algo va a tener que pasar porque no es fácil. Porque vos decís, bueno, vendo algo, pero tampoco lo vas a solucionar vendiendo algo y sí, vas a poder tapar unos agujeros en algún momento. Pero nada, a mí me preocupa, me preocupa de verdad porque uno vive de esto, porque tenés que hacer cosas para mantener a las otras personas también. Y a vos nadie te lo regaló, te lo hiciste solito durante todos estos años. Obviamente, con gente que te ha ayudado, con empresarios que colaboraron. Me preocupan mucho los bailarines que me llaman, ¿viste? Imagínate, los bailarines no pueden trabajar. No, lo de los bailarines es tremendo. Bueno, a mí me preocupan mucho los bailarines, me preocupan mucho los acróbatas que no tienen salidas de nada, no hacen otra cosa, ¿viste? Yo siempre fui el rompepelota que le he dicho a los bailarines, ponete un parripollo, o ponete, da clases, o hace algo, porque solamente con el cuerpo es difícil mantenerse. Y la verdad que nada, todo el mundo me llama y me dice, ¿cuándo volvemos? ¿Cuándo volvemos? Y yo les digo, chicos, no sé qué decirles, ¿viste? Entonces, nada, a mí me tiene muy angustiado, me preocupa el virus, primero, ante todo, me preocupa el futuro de todos, ¿viste? Me preocupa la vida que le quiero dar a mi hijo, eso me preocupa mucho. Nada, creo que algo tiene que pasar para que se arregle todo en algún momento, no sé. ¿Te llevo algo un poco?